Un total de 320 personas de la tenencia de Santiago Undameo de Morelia tuvieron acercamiento directo con las autoridades municipales para extender sus peticiones, esto gracias a la caravana Suma de Voluntades y a la audiencia pública que se llevan a cabo los días miércoles cada 15 días en distintos puntos de la ciudad. El presidente municipal atendió personalmente a 115 personas a quienes dio respuesta a sus demandas, mientras que la caravana Suma de Voluntades atendió a más de 180 mujeres con estudios de mastografía y papá Nicolau, además de 320 consultas médicas generales. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorrenoticias. ¡Gracias!